Cruz Azul tiene como refuerzo de lujo al artillero Rómulo Otero, quien se dijo feliz de ser el primer venezolano que jugará en la máquina. Felicidad, la verdad que cuando pienso que soy el primer venezolano en estar en un club tan grande como Cruz Azul, la verdad que siento mucha, mucha felicidad, de verdad. Mi familia me lo hizo saber también que está muy, muy orgullosa de mí y la verdad que siento felicidad, siento ganas de entrenar, de ayudar a mis compañeros. La verdad que vine bastante motivado y espero que todas las cosas puedan salir bien. Quería aprovechar y agradecer a todos los hinchas que me mandan mensajes, me recibieron bastante bien y a todos los venezolanos que también me apoyan bastante, que me dejaron saber su cariño por las redes sociales. La verdad que estoy muy contento y muchísimas gracias por ese recibimiento. El delantero Acevero que viene para buscar el bicampeonato y hacer historia con los azules. Sí, es una responsabilidad bastante grande, pero una responsabilidad bastante bonita también de encarar ese tipo de situaciones. La verdad que me siento muy feliz, muy contento de estar en este gran club y espero que puedan salir las cosas de la mejor manera. Es el actual campeón, como bien dices, y créeme que de mi parte estaré a disposición para hacer las cosas bien y poder salir campeón nuevamente. Vengo bastante ilusionado por nuevos retos, nuevos sueños y la verdad que desde que llegué me lo plantearon también mis compañeros, el cuerpo técnico de esa misma forma. Y vengo para hacer historia, si Dios quiere. Para terminar, Otero explicó que le gustó la bienvenida que le dieron compañeros y sobre todo el técnico Juan Reynoso. Hablé, sí, con el entrenador, hablé con mis compañeros y todos me dieron una bonita bienvenida. La verdad que me sentí muy feliz de la forma que me recibieron. El entrenador sí, obviamente me dijo que iba a contar conmigo, que tenía una responsabilidad bastante grande, que me iba a exigir mucho más que a mis compañeros porque vengo llegando, obviamente. Y bueno, la verdad que estoy a disposición para eso, para trabajar, para hacer las cosas bien y sumar a ese gran grupo. Gracias. 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 Gracias.